Amén. Continuamos el programa de preguntas y respuestas con otra pregunta de un querido hermano de Venezuela. Es la pregunta número 8 de hermano Orlando Vega de Venezuela. Bueno, le vamos a escuchar. Bueno, la pregunta a mí es la siguiente. ¿Por qué si hay un solo Dios, hay un solo Jesucristo? ¿Por qué hay diferentes vertientes o diferentes religiones? Porque hay miles, desde la zona europea, la asiática, la africana, la americana, por ejemplo, que son testigos de Jehová, los católicos, los evangélicos, los mazones, y la parte de árabes y los chinos, que no recuerdo bien, ¿por qué existen todas esas religiones y existe un solo Dios? Señor, explíqueme en eso, por favor. Ah, se me olvidó decirle que soy evangélico. Comienzo en la palabra, llevo un año tan siquiera en el evangelio y el saludo la tengo, ¿me entiendes? Porque es la misma Biblia, pero he visto Biblia que el mismo versículo y artículo, a unas Biblias le quitan, a otras le ponen más, entonces eso como que me confunde. Quiero saberlo. Muy bien, mucho gusto, querido hermano, y muy buena pregunta. El hermano pregunta, ¿por qué tenemos tantas variedades de religiones, tantas religiones, de oriente a occidente? Usted va a ver muchos templos diferentes, cada uno está rezando de una forma diferente, y ¿acaso todas son verdaderas religiones que Dios ha enviado? ¿O solamente Dios es único? Jesús, como el hermano dice eso. Uno, y ya, entonces el camino debe ser único. ¿Por qué? Incluso usted va a entrar en la iglesia, muchas iglesias protestantes, incluso iglesias católicas también tienen diferentes tipos de, podemos decir, prácticas. Iglesia oriental, iglesia ortodoxa, etcétera, etcétera. Bueno, muy buena pregunta. Vamos a dar la respuesta en dos partes. Primera respuesta, querido hermano, nosotros hemos preparado una serie de la charla, se llama el intelecto y la religión. ¿Puede buscarlo? El intelecto y la religión. Ahí hemos explicado paso por paso qué ha pasado con las religiones. Primero vamos a entrar con un camino intelectual lógico, ¿qué debería hacer Dios? ¿Sí? Y vamos a llegar a una conclusión, ¿cómo debería ser el camino de Dios? Y después vamos a hablar de la historia de los profetas. Esto es una serie de la charla, está subido en nuestro canal en YouTube, lo pueden encontrar. También hay otra serie de la charla que tenemos, se llama la historia de las leyes prácticas. Esto ya lo tenemos en e-books, es un canal de audios, es como unos 10, 11 charlas. Y eso también le va a ayudar a entender mejor lo que pasó con la ley de Moisés, lo que pasó en el tiempo de Jesús, la pasada con él, lo que pasó en el tiempo de otros profetas, lo que hizo Pablo y lo que pasó en el tiempo del profeta del Islam. Pero más que todo, le recomiendo escuchar una serie de la charla que recién hemos preparado, se llama Muhammad en la Biblia. En esta serie de la charla nos concentramos en responder estas preguntas. ¿Cuál es la verdad? ¿Tenemos variedades de la verdad o la verdad es única? Solo tenemos una sola verdad. Tal como tenemos a un solo Dios, tenemos a una sola verdad, a una sola religión, a un solo camino. O todos los caminos llegarán a Dios. Un hindú que está adorando a su vecero, llegará a Dios. Un musulmán que está circunvalando a Kaaba en Meca, va a llegar a Dios. Un cristiano que está adorando, por ejemplo, a Jesucristo o rezando hacia Jesucristo, llegará al cielo. Y un judío que en un sinagoga está rezando, también llegará al cielo. Todos llegarán al cielo. Un pluralismo. Esas son preguntas muy importantes que nosotros en 60 clases lo hemos respondido. Si quiere la verdad conocerlo bien, necesidad de dedicar tiempo, estudiar y aprender. Su pregunta, ¿sabe cómo es? Es como una persona llega a un médico, le pregunta, ¿por qué me has recetado esa medicina? Y el médico dice, señor, sienta, le voy a explicar. Esa enfermedad consiste en esto, 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 esto. Y esa medicina consiste en esto, esto, esto. Entonces, así va a afectar a la enfermedad y así lo va a solucionar, lo va a, podemos decir, sanar al cuerpo. Le va a explicar. Pero muchas cosas que usted no lo va a entender, necesitas estudiar la medicina. Y muchas veces los médicos le dicen, mira, señor, para saber los detalles que le estoy explicando, necesitas estudiar la medicina para llegar a lo que le estoy explicando. Pero nosotros lo hemos reducido todo en solo 60 clases. 60 ahora no es mucho para conocer todo lo de las religiones. Bueno, eso es la pregunta con detalles. Pero una pregunta corta, una respuesta corta a esa pregunta. En el sagrado Corán, yo soy musulmán y creo en Santísimo Jesús. Quiero en Palabra de Dios. Quiero en la segunda venida de Santísimo Jesús. Para mí Jesús es un salvador. Yo creo que Jesús es el único camino. No Pablo, Jesús. La pasión con él. Y el camino de Jesús es el camino del profeta Jacob. Es el camino del profeta Moisés. Que es el camino del profeta Abraham. Que es el camino del profeta Noé. Que es el camino del profeta Adam. Que todos esos caminos son únicos. El único camino ante Dios es el camino de sometimiento ante Dios. Que es decir, obedecer a Dios, servir al prójimo. Incluso las normas de Dios son comunes en todas las enseñanzas proféticas. Pero, durante la historia, ese camino único de los profetas. Que cada uno de los profetas ratificaba lo del profeta anterior. Entonces, cada profeta venía con una buena nueva de la venida del siguiente profeta. Eso es el camino de los profetas. Incluso todos los profetas anteriores a Santísimo Jesús. Habían dado la buena nueva de la venida de Santísimo Jesús. Por eso los fariseos difundían por todo lado la venida de Santísimo Jesús. Aunque cuando llegó Santísimo Jesús, los fariseos lo rechazaron. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Qué decía Jesús que hizo que los fariseos reaccionen tan mal? Si él afirmaría todo lo que estaba en la Biblia, todo lo que tenían dentro de las enseñanzas judaicas, ¿por qué le rechazaron? Vaya a preguntar a un sacerdote, a un cura, y yo también le voy a dar la respuesta. ¿Por qué esos fariseos siempre predicaban la venida del último profeta entre ellos, entre los hijos de Israel? Pero Santísimo Jesús vino con una buena nueva, con un evangelio nuevo, diciendo que el último profeta no es de ellos. El último profeta es el profeta que en Génesis 17.20 lo habla. Cuando habla de la bendición de Ismael. Cuando habla que Ismael va a engendrar 12 príncipes, 12 imames. ¿Ese profeta quién es? Profeta Mohammed, la paz sea con él. Por eso Jesús fue rechazado. Por eso que los judíos muchos llegaron a la ciudad de Medina, en Arabia, esperando a la venida del profeta del Islam, siglos antes de la llegada del profeta del Islam. Los judíos que hacían en Hijaz, en Arabia, a la hora de montañas de Parán, lo que dice la Biblia, Parán, la bendición de Dios llega de Parán. ¿Sí? Y un profeta entrará. El santo de Parán, con millares de los creyentes, llegarán. Eso era en la conquista de Meca. Bueno, muchas, la verdad, profecías bíblicas que indican al profeta del Islam, y todo esto. Ahora, la pregunta viene, si el camino de todos los profetas durante la historia era esto, que es el Islam, ¿por qué mucha gente se desviaron? ¿Por qué tantas sectas? El Sagrado Corán lo responde. En el Sagrado Corán, Surat al-Baqarah, segundo capítulo del Sagrado Corán, alija doscientos tres se dice, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Ka'an al-Nasu Ummatan Wahidatan Faba'ath Allahun Nabiyin Mubashirin Vamundirin Todo el mundo, toda la gente, eran una comunidad unida. Toda la humanidad, constituía una sola comunidad. Entonces, Dios, Allah, Tabaraka wa Ta'ala, levantó entre ellos, envió a los profetas que amonestaban y también daban la buena nueva. Wa'anzala ma'humul kitaba bil haqq. Al lado de los profetas, Dios reveló los libros sagrados, envió con los profetas la ley. Li'ahkuma bayna al-Nasifim ahtalafu fi' Para que los profetas puedan juzgar, puedan dar sentencia en lo que la gente están discutiendo. Quiere decir, cuando llegaron los profetas, el objetivo era que los profetas ponen los gobiernos y sean gobernadores para que puedan juzgar entre la gente, para que puedan establecer la justicia. Pero, ¿qué pasó? Wa ma'htalafafi'hi illa'l-lazina'u-tuhu min ba'adi ma'ja'at-humul bagyinatu baghiyan bayinahum. ¿Cuál es la razón y la causa que la gente discutieron después de los profetas? Después de haber recibido las pruebas claras, los milagros claros. ¿Cuál era? Dice, la causa de todo eso era que la gente buscaban sus pasiones, buscaban sus intereses. Entonces, cada uno por su interés, porque era opresor, porque era arrogante, no quería someter delante de las normas de Dios, entonces, cada uno llevó la iglesia, llevó a los templos, llevó a los creyentes donde él quería, buscando el poder, la autoridad, buscando tener más plata. Toda la discusión ¿a dónde viene? Dice, la plata y diezmo es mío, la autoridad es mía. ¿Lo ves? Entonces, la discusión es para llegar al poder, la plata, poder y plata. Intereses, le hizo que ellos olviden en el camino único de Dios y cada uno empieza a poner su propia iglesia. Entonces, las personas que son sinceras en la fe, tienen un corazón que busca la verdad y practica la verdad, si Dios a estas personas les va a guiar al camino correcto. Cada persona que cumpla con lo que sabe, Dios le va a enseñar la verdad, Dios le va a mostrar el camino de la verdad, no se preocupe. Si usted sea de las personas que busca la verdad, hace el esfuerzo para llegar a la verdad sin fanatismo, sin ceguedad, porque el fanatismo a una persona le hace ciego. Si yo soy fanático en lo que tengo, no, eso es solo y no hay más. Esa persona no puede continuar. quiere decir es como que le va a cerrar el camino. El fanatismo nos trae la ceguedad. Primer, pausa que cuando en el camino de la verdad, corriendo de repente va a pausar. Es el fanatismo. En cuando piensas que sabes todo, en cuando llega tu interés y por tu interés, dice, no, no voy a seguir. Pierdo mi interés aquí. Entonces, el primer paso es abandonar la ignorancia, la arrogancia y el fanatismo. Con humildad buscamos la verdad. Donde la vamos a encontrar, la abrazamos. No importa cómo titulen a la verdad, voy a buscar la verdad. Entonces, los verdaderos creyentes van a estudiar. ¿Cuáles son los libros sagrados que le van a presentar? Aquí tenemos la Biblia, aquí tenemos el Corán, aquí tenemos esto. Adelante, lea a todos y busque dónde vas a encontrar la verdad. Dios te indicará tu corazón. Pero si yo voy a ser fanatismo, no, solamente voy a leer esto o solo voy a leer esto. Este camino no te ayudará a conocer la verdad. Entonces, más que abrir el corazón, hay que esforzar para encontrar la verdad. Entonces, Dios le va a guiar a las personas sinceras, creyentes. Dios guiará a quien quiera en el camino correcto. Y al final, el camino correcto es el fruto de esa lucha, el fruto de ese esfuerzo. La verdad, si nosotros estudiamos la historia, más que todo las iglesias contemporáneas. Muchas iglesias, usted va a ver cómo se fundó esa iglesia y cuál es la razón por qué la fundaron. Y quién está interesado en recibir, podemos decir, las fortunas de esa iglesia, diezmos de esta iglesia. La verdad, algunas cosas que a un creyente le dan mucha pena escucharlo. no voy a nombrar un tipo de iglesias que son famosos en desmayar en la iglesia y recibir el Espíritu Santo. Un hermano me contaba que tenían una iglesia así en su campo, en su pueblo, un pueblo que todos eran agricultores, la gente creyente, ¿no? Entonces decía, cada pastor que llegaba a esa iglesia acumulaba la plata y mudaba a otra ciudad y llegaba a otro pastor acumulando plata. ¿Es la iglesia de Dios o es el centro o el banco de los pastores? Eso es la pregunta. Y cuando tú vas a decir, mira, señor, es que ¿quién está beneficiándose de la fe de la gente? Usted, siendo pastor, va a tener más coches, más cosas materiales. ¿Eso es el camino de Dios para que tú aproveches de los creyentes? No lo queremos. Entonces, ¿por qué Jesús no aprovechó de los creyentes? ¿Por qué Moisés no lo hizo? ¿Por qué el camino de los profetas primera condición para ser profeta era abstener de cosas materiales? ¿Por qué están tan metidos ustedes en cosas materiales? Viven de lujo. Si usted viene a enseñarme el camino de Dios, que el camino de Dios es ser justo, luchar por la justicia, apoyar la justicia y ser fiel a la verdad, entonces, ¿por qué yo veo a tal iglesia o tal templo o tal mezquita que están apoyando al sionismo? ¿Están apoyando a los arrogantes del mundo? ¿Por qué están apoyando a los opresores del mundo? Es una pregunta. Si están interesados, entonces, es un negocio, no es la fe. Eso es la, tal como algunos intelectuales en occidente lo llaman, eso no es la fe, eso no es la religión, esto es un opio de las masas. La fe es salvador. La fe es que te acerca a tener una vida sana, espiritual y a servicio del prójimo, ayudando a tu prójimo que no sufra más, ayudando a tu prójimo, no aprovechando de tu prójimo. Eso es carácter, mira hermano, vaya a cualquier iglesia que quieras, a cualquier mezquilla que quieras. Cuando ves, las autoridades están aprovechando de los creyentes, sepa que eso no es el camino de Dios. Pero cuando ves que ellos cumplen mejor que los demás, tienen una vida de abstenencia de cosas materiales y son ejemplo de la práctica, no son bebedores, no son mujeriegos, en la práctica están mostrando del camino de una vida espiritual sana, responden con la sinceridad, no tienen cosas ocultas, no, no, esa parte de la fe, cállate, es dogma, ¿qué tipo de dogma? Entonces, ¿por qué Dios me ha creado el intelecto? El intelecto es preguntón, me pregunta cosas. Si yo no puedo responder a ese intelecto, si ese intelecto es malvado, es de Satanás, ¿por qué Dios me ha creado el intelecto? Entonces, vamos a llegar a esa conclusión, no, el intelecto es de Dios, el intelecto es un profeta interior, pero no permitirás a nosotros que seamos engañados, por eso a muchos que son profetas falsos, a ellos no les gusta el camino del intelecto, porque el intelecto pregunta, señor, ¿por qué tu dicho contradice tu hecho? ¿por qué tu hecho contradice tu dicho? Entonces, no, cállate, es dogma de la fe, no, Dios te perdona, no, ¿cómo así? Dios no perdona a una autoridad religiosa que aprovecha de la gente, no, no, los sabios son los juzgados ante Dios y son responsables de Dios, porque cada pecado de un sabio, de un sacerdote, de un sheikh, de un religioso, se multiplicará en la sociedad. si un sacerdote toma un vaso de vino, la gente se emborracharán saliendo a la calle. Si un sacerdote sea morboso mirando mal, con morbo a la gente, a las mujeres, la gente va a fornicar en la calle. Quiere decir, cada cosa fea que nosotros vestidos de religioso hacemos, se multiplicará en la sociedad. Entonces, tenemos una responsabilidad grande. Tú puedes discernir quién es quién utilizando el intelecto. El intelecto es el camino de Dios, es un profeta interior y bueno, le he dado la lista de las charlas que hemos preparado, esperamos que la puedas escuchar y así vas a encontrar el camino de Dios. Solo le voy a dar cinco consejos para terminar. Mira hermano, hay cosas que son obstáculos espirituales. ¿Qué? Obstáculos espirituales. Quiere decir, en el camino de encontrar la verdad, eso te va a obstacularizar el camino. ¿Cuáles son? Primero, tal como usted ve en la ley mosaica, muchas cosas que pasan por la boca impurifican el cuerpo y el alma. Uno es la sangre. Mira hermano, durante este, desde cuando empiezas, el camino de buscar la verdad no coma más sangre. La carne que se vende ahora en el mercado está, tiene sangre, no comas carne. El cerdo puerco, en la ley mosaica es prohibido, en la ley islámica es prohibido, entonces Jesús cumplía con la ley mosaica en su vida terrenal. Cumpla con esto. No coma más cochino. Por eso lo llaman cochino, porque es sucio cerdo. No coma más cerdo. El vino, el vino, el vino, en el sagrado cuando habla del vino, dice, una contaminación, una suciedad, una maldición de hecho de Satanás. No beba vino. Aléjate de pecados carnales, de adulterio, fornicación. Eso endurecerá el corazón y no nos deja ver la verdad. Aléjate de eso. Sea benigno con tus padres y tu familia. Quiere decir, una persona que maltrata a sus padres, todas las puertas del cielo se le van a cerrar a esa persona y la maldición caerá. Una persona que molesta a su madre o molesta a su padre recibirá la maldición y no va a tener más bendiciones. Entonces, sea muy benevolente con tus padres, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Estos seis. Son seis prácticas. No comer más sangre, no comer carne, no comer cerdo, bebidas alcohólicas, cerveza, todo. Abándónalo. ¿Qué más? Abandone el pecado carnal, miradas morbosas, lo que sea del pecado carnal. Aléjate. Sea benevolente con tus padres, con tu familia, con tus vecinos. Y ahora, seis obstáculos los quitas. Ahora vamos a entrar en el camino. Cada día, por la mañana, por mediodía y por la noche, cinco minutos. Estar en un lugar solo con Dios. Llama a Dios. Dios de Abraham. Dios de Moisés. Dios de Jesús. Dios de Muhammad. Dios de todos los santos. Que es un Dios único, tal como usted ha dicho. Llámale. Dios está cerca. Cuando llamas a Dios, Dios te responde. En tu corazón, Dios responde. Si puedes llorar suplicando a Dios, pidiendo que te muestre el camino verdadero, Dios te ha escuchado. pero sinceramente, en un lugar a sola, haga esa súplica. Reza a Dios. Dí a Dios, muéstrame el camino de Abraham, muéstrame el camino de Moisés, el camino de Muhammad, el camino de los profetas, el camino de la santidad, el camino de la bendición. Por la mañana, por mediodía y por la noche. Pida a Dios que le quite el fanatismo, la ceguedad, todo lo que son obstáculos. Y ahora, adelante a leer los libros sagrados. Primero, empezando con la Biblia, con el Sagrado Corán. Si cada uno es un libro de Dios, lo va a encontrar. Si es el libro de Satán, también lo vas a encontrar. Porque tú tienes el intelecto, lo vas a entender. Una página de la Biblia, una página del Sagrado Corán. Tú mismo, vas a llegar a una conclusión al final. ¿Cuál es el libro de Dios? Muchos hermanos han hecho esta práctica y al final han encontrado el camino. Inshallah, Dios le bendiga. Pedimos al Altísimo que le ayude a usted, a todos los hermanos que son buscadores de la verdad, encontrar la verdad. Yo hice lo mismo y gracias a Dios, hoy en día, sigo el camino del Santísimo Jesús. Y creo que eso es el camino. Y Jesús fue el profeta que nos indicó el camino del Islam. Gracias a él. Ya somos más. Sonidos. Querida la bendiga. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa al-Muhammad wa al-Muhammad wa al-Muhammad Wa al-Muhammad wa al-Muhammad wa al-Muhammad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!